Seguimos en Enlace Deportivo y vamos a hablar Chichica Sanua de volei, pero aclarando, estamos con María de... Punto, Fátima Acosta. Un aplauso para ella, ella es la libero de nuestra selección juvenil de volei, quien recordemos, pues hubo un episodio, tuvo ella un episodio un poco complicado, fastidioso, digamos, porque ella en febrero fue sacada del equipo por Natalia Málaga debido a un confundido, ella nos va a explicar el día de hoy qué es lo que realmente pasó, cómo sucedieron los hechos, por qué ella fue sacada del equipo y ahora nuevamente está entrenando. Bueno, bienvenida María de Fátima. Aclarando. Aclarando porque ella nos cuenta que en verdad le han cambiado el nombre, pues todos los medios dicen María Fátima y en realidad tienes razón, es de Fátima y es bueno que lo recalques y lo aclares. María de Fátima. De Fátima. Hola, buenas noches, estoy muy contenta, ¿no?, por estar nuevamente en la selección y, bueno, entregar todo de mí, ¿no?, en la selección, tanto que, como tú dices que hubo un problema, pero ese problema ya está, o sea, ya está... ¿Resuelto, finiquitado, del todo? O sea, ya está fuera de mí, o sea, de mi pensamiento ya todo, solamente me estoy dedicando al mundial y que todo nos vaya bien, ¿no? Natalia, realmente de corazón sientes tú que te ha perdonado o ha sido por mucha insistencia del resto de tus compañeras. O sea, no exactamente te puedo decir que ella me ha perdonado, sino las que me llamaron fueron mis compañeras y ella no podía ir contra el grupo y ella aceptó que mis compañeras me den una nueva oportunidad y para demostrarle, o sea, lo que... qué buena soy, ¿no? Yo principalmente le agradezco también a Natalia por permitir que mis compañeras me den una nueva oportunidad y también mis compañeras... Que ella, además, te la dé también. Claro, y, o sea, le he demostrado en este campeonato y me falta demostrar más, ¿no? O sea, que en este momento tú estás trabajando, digamos, el 100% más. O sea, claro, tres veces más que... El triple, el triple. Sí. ¿Te sientes más presionada en este momento? O sea, presionada en mis compañeras no, porque ellas me están apoyando, están dando toda esa confianza, ¿no?, que yo necesito. Y presionada puede ser que, o sea, ya faltan pocos días, ¿no?, para el Mundial, que desde el año pasado estamos esperando eso, ¿no? Y de pronto, antes eran meses, ahora son días. Y ahora como que estamos un poco nerviosas, angustiadas. Claro. Estamos a poquísimos días, ¿no? Estamos a puertas ya del Mundial. ¿Cómo tomaste ese momento cuando te llaman tus compañeras y te dicen, regresa? Porque me imagino que había pasado un tiempo y, bueno, pues la desazón, ¿no? El estado de ánimo. Además Natalia fue bien rotunda. Ella dijo, no, ya no vuelve, no vuelve. Porque, o sea, como te puedo explicar, me fui a Tarapoto y ya estaba haciendo mi vida, ¿no? O sea, normal, sin bola y sin nada. Y ya estaba entrando a la CEPRE de la universidad para, o sea, convalidar cursos. Y yo, para entrar a la universidad. Y cuando yo llegué un lunes a mi casa, y ya, pues me llamó la Secretaría de la Federación, me dijo que tengo que estar en Lima. Y para mí fue, o sea, algo... ¿Qué pasó? Me impactó ya, porque dije, yo... ¿Te pareció buenísimo? O sea, en una parte, te puedo decir que era, o sea, nuevamente mi ilusión estar en la selección, ¿no? Y no perder el mundial. Pero en otra parte, como decía, o sea, ahí ya estoy haciendo mi vida, ¿no? Y, o sea, nuevamente dejar todo. Pero dije, no, si me han dado una oportunidad, tengo que demostrar. Claro, eso es una balance. O sea, tengo que demostrar y tengo que dar la cara, ¿no? Y ya, pues, tuve que venir acá a Lima con toda la tristeza, ¿no? Dejar a mis papás, a mi hermana, toda mi familia. Parece que tú extrañas mucho el tema familiar y eso es lo que al final te hace ir bastante seguido a Tarapoto y ese fue justamente el problema, ¿no es cierto? Cuando tú dices que te vas pidiendo un permiso por un asunto de salud y finalmente te vas a Tarapoto. No, me fui a Iquitos, ya me fui a Iquitos. De la selva su encanto, güey. ¿Y cómo de la selva su encanto? De la lima su encanto. Y ahí me fui a Iquitos porque, o sea, me sentía mal, me sentía sola y tenía problemas, otros problemas. Entonces fue eso el tema. Claro, ¿no? Me hizo tomar una decisión. Tu soledad. Claro, me hizo tomar una decisión que no debía tomar. Pero ahora ya realmente lo has analizado, lo has evaluado, te vas a dar al 100% en este grupo. O sea, claro, ¿no? Todo lo que pasó me hizo, o sea, reflexionar porque lo mío es el voley y a eso también tengo que dedicar, ¿no? Porque así como yo vine a Calima a los 14 años y al principio fue duro, ¿no? Porque, o sea, no sabía con qué chicas me iba a juntar. Claro. Es otro círculo. Claro, o sea, salir de tu familia a encontrarte con otras personas. Es difícil, es difícil. Es difícil. Pero poco a poco pasaban los meses y me he dado cuenta, ¿no? Que estoy acá porque soy buena. Exacto. ¿Tú sabes cuántas personas quisieran estar en tu lugar? ¿Cuántas chicas sueñan con llegar en tu lugar? Sí. ¿Jugar un mundial y todo eso? Vestirla blanquirroja. Claro. Es lindo, o sea, es lindo, o sea, usar tu camiseta, tener el, o sea, el símbolo, ¿no? De la bandera, cantar el límite nacional, o sea, te emocionas y, o sea, das todo por el Perú. Entonces hay que decirle papitos lindos de María de Fátima a tenerla siempre ahí en su corazoncito, apoyarla para que ella de pronto no se sienta pues solita acá en Lima. Vengan más seguidos ustedes en todo caso a darle en los entrenamientos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!